hola chicas y chicas que bienvenida espero que estén nacido en nuevo video para el canal 3d el tercer capítulo de sparky no voy a caer al agua vamos a salir un pollo es el capítulo que había dicho que es la casa del árbol novedades que hemos tenido no muchas este simplemente este puse más cofres y ahora en todo acá está comida acá hay bloques acá son cosas que ni puta idea y acá son armas no se han hecho se hizo un casco me puse a picar un chingo de de hierro de solución directo en twitch ya saben llegando en twitch para para más contenido de pico y conseguí todo esto no aparte de que hicimos una raíz en el episodio anterior que con suerte ganamos la verdad va a ser un caso hacer es un casco que ya se me rompe que tenía listo la comidita después de fallos técnicos ya finalmente tenemos el nuevo episodio quería este quería comentar lo de por qué la inactividad porque vieron que desde el primer capítulo al segundo pasaron 10 días no y es de que porque ustedes mismos vieron esos que estudian en directo en twitch y no solamente en youtube también los estos enemigos invisibles no los enemigos invisibles molestaban mucho estarían muy castrosos que pues este yo hasta yo lo viví que como más eran unos castrosos de mierda de que de que los güeyes este trabajaban un chingo de vida y tú y al no verlo no les podías pegar y no tenían una barra de vida ni nada para identificarlos entonces actualmente estamos en la versión de the new sparks la 1.2 y no estamos en la 1.1 no entonces este por eso más que nada fue lo de la inactividad porque si me puse a trabajar muy 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 cabrón en en todo eso de en todo eso de arreglar los errores no en eso no puede trabajar más que nada y no 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 es como que no es como que fuera así la gran novedad este ha sido capturó unos pollos pero bueno eso es por la razón de la inactividad no por qué tan por qué tarde tanto en subir el capítulo cuando pues saben que por ejemplo con sparky los primeros días yo soy el que normalmente sube más capítulos no bueno resúmenes sigamos con los resúmenes el martín señor martín finalmente ha llegado y se mudó esa zona de todo el perro mundo se fue a mudar ahí ahí te vamos a ir a ver pero por un momento este ese conseguí un como conseguí un chingo de hierro este llegaste unos cuantos en stacks ahora no me gasté de hecho dos dos bloques en stack para de cuarzo y por eso la casa de aquí arriba se ve un poco más llenita porque nada más me alcanza para un estar hasta puedo gastar todo mi hierro en eso pero la neta no creo que sea conveniente así que también por finalmente cambié todo el suelo por madera no ya está tomando forma está super ventanas más que nada las estoy dejando para para ahorrar un poco de cuarzo porque no me está bien caro porque porque me morí a es una de las personas que quien nos ha estado apoyando mucho tiempo y todo eso entonces este me dijo me dijo un directo que hiciera una bueno me dijo que sería chido una casa no me dijo se arma una casa del árbol el eje pues si quieres va me la rifo a dar a armar la mejor casa árbol que se haya visto en la vida y pues eso vamos a hacer hoy todos los procesos de minería es talada árboles y todo eso normalmente los dejo siempre o para afuera de cámaras cuando no tengo nada que hacer y no quiero grabar ni hacer directo o cuando directamente hago directo porque pues no voy a estar no voy a poner solamente un no voy a poner un capítulo de yo de 20 minutos minando entonces este porque yo también consumo este tipo de contenido así que a mí no me gusta la verdad me gusta ver a una persona minar por media hora así que el pueblo el pueblo no tiene ningún cambio ayuda no puedo correr aquí está la presión nadie le ha extremado en la presión vamos a ver la casa del señor martínez está hecha de madera técnicamente se puede decir que esta parte de acá nunca se va a quemar pero perdón pues no sé a ver veamos que por qué se supone que es esto what the fact porque se supone que es esto no se tiene un corta piedra con los corta piedra pero donde sería que tiene su cofre no tiene nada mucho una mesa de castelo tiene dos hornos tiene su cama pues está trabajando en su en su casa y cada vez que salga ahí va a ver mi súper mansión una mística y pues ya no hay muchas novedades así que ya que vamos a ir con el episodio del día de hoy yo tengo un plan no hay ni a uno de los locos que deje por aquí bien tengo este plan bien allí está la como si pongamos lo que esta es nuestra bodega no nuestra bodega nuestro central nuestro central ahí de ahí va a estar la mina de ahí arriba va a estar la casa árbol y acá va a estar la casa no es eso no lo de cuarto va a ser mi casa completa no obviamente no va a ser nada es un puto cubo la voy a expandir para que parezca una mansión flotante pero quiero hacer esto ven esa zona de allá que no está ocupada bueno allá abajo quiero hacerlo de los animales acá vamos a hacer eso y esa zona que está ahí en la que está en la mi flechita es ocupado quiero hacer un laboratorio no un laboratorio me encantaría que desde tanto de la casa como desde el como desde la mina y desde la casa árbol se pudiera creerse los tres lugares al laboratorio esto quiero decir que va a ser con un lado con madera de roble no lo voy a hacer con esta madera y se me ocurre para que sea el lo del este que hacer esto no hacer esto que sea como un súper árbol un súper árbol y que de este súper árbol se vaya como abriendo el paso y ahí pasemos a la casa al laboratorio no aún existe laboratorio pero siempre he tenido bueno luego me dio esa mañana de hacer laboratorio no entonces este ya fuera de rol este no sé por qué me dio mañana de volver a hacer un laboratorio así pues siguiendo esto necesitamos a cierto y abajo de bueno en directo de vio en directo se vio que acá abajo llegamos ahí llegamos a una mega huevas a que un papá ahí hay mucho para no explotar completamente y la meta es es una forma de hacer la de morir por siempre pasas en los extremos así que podemos hacer esto así y aquí que están escaleras y por ejemplo acá acá podemos hacer esto como de que aquí está tenemos la antorcha ya que para que aquí sigan aquí siga el recorrido y la antorcha y no juegas y no juegas de la cajita si hay antorchas aquí habían torches creo que no habían torques de ánimo pero entendía un puntito no es el punto al que quiero llegar así que hacemos esto así y seríamos unas tijeras para mejor reveste como memoria una casa árbol yo creo que la llamada es como un ultra árbol los agrandar esto muchísimo así que yo creo que no teníamos tijeras no las tijeras para no desperdiciar las hojas vamos a quitar todas estas hojas no tengo hojas es de las hojas no es como que sea el mayor problema y como es una casa árbol este yo creo que por dentro la pudiamos rellenar de no se puede ver cómo se llama la podemos ir de rellenar de madera o de piedra no porque así así ya hasta el tronco con esto vamos a subir y bajar no tal vez estaría bueno una una entrada por aquí pero de aquí se vería lo de lo del lo del lo del lo del lo del ay fai y me caí me lleva la pechita voy a hacer es más vamos a hacer echamos esto y vamos a hacer las escaleras de una vez para que no me caiga así que así que pam 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 y pam ¿no? y listo con esto ya podríamos hacer pam 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 y así vean no y aquí iría el laboratorio pero pues primero tendríamos que hacer la casa de la rued y luego checar el proyecto del laboratorio también hay que tener cuidado con los dragones porque están apareciendo mucho en esta área a ver vamos a hacer un skip time hasta que más o menú tenga la forma y listo volvimos este mire este pero poco que ha avanzado vamos que no he trabajado mucho miren así estaría quedando más o menos la estructura de la casa arbol más épica del universo de minecraft de cierta de cierta no? mientras ya haga algo no será épico entonces este primero que nada se me ocurrieron unas cuantas ideas primero miren miren guacha 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 Primero, aquí será la entrada O sea, cuando venga alguien Obviamente no voy a ponerlo exactamente aquí Porque más que medio se camufle, se podría decir Pero de aquí será la entrada, ¿no? Vamos a mover el agua infinita a otro lado ¿No? Y aquí va a ser la entrada, ¿no? Así, ¡pam! ¿no? La pared, la pared Planeaba hacerla de madera también Pero aparte que es un gasto de madera Quedaría mal y quedaría con menos espacio Así que preferiría hacerlo de Solamente, o sea, nada más el suelo Será de madera, lo demás no Entonces, este Se me ocurrió que aquí en el árbol Podríamos poner, por ejemplo Poner letreros así alrededor De todas las personas que den follow en Twitch O que pidan un saludo o algo Y se me ocurrió eso, ¿no? Que podríamos hacerlo como el árbol Premium, ¿no? Algo así, ¿no? Si cada persona que dé Follow en Twitch pida O una sub en YouTube o un saludo O algo, podemos poner aquí su nombre De este Bueno, en honor a algo así, ¿no? Algo así se me ocurre No tengo planeado todo completamente Lo que no me gusta mucho es la proporción del árbol Porque vean, si ven el árbol Está muy para acá De hecho, está exageradamente mucho para acá Entonces lo que voy a hacer es moverlo Moverlo para acá tantito Pero antes, pues Quería darle esa idea Y para lo del laboratorio Quería hacer esto, ¿no? Quería que aquí En este lugar ¿No? Este, hubiera Un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una placa de... Una, no Esto rodearlo de madera De... ¿Cómo se llama? De tablones O algo así Para que le dé como una flecha Porque no sé si sabían Hay algunos objetos Que la flecha pueda atravesar Entonces, este... Lo mejor... Lo mejor para esto sería Con una flecha darle Y que con la flecha Este... Se active algo Para que... Se habla un mecanismo Que me lleve a otro pasadizo Y me lleve Directamente hacia el laboratorio ¿No? Lo antes de tantito Porque la neta Me estaba muriendo de hambre ahorita Así que, este... Déjenme ver Ahorita que ya estoy viendo el árbol bien Porque la neta No lo había visto bien Eh... Déjenme moverlo tantito Y volvemos Y volvimos, este... Ya como del árbol Ah, fuck you Me choca esto de las tijeras Que son exageradamente rápidas No Eh, miren Ya como del árbol Ahora si nos vamos por acá Bueno, mejor por acá Mejor dicho Por acá Ya está simétrico Porque saben Como saben todos Si no es simétrico No es perfecto Y si no es perfecto Esta feo Así que... Bien, ¿no? Uh-huh Así que, miren Eh... Ahora sería cuestión de poner esto Y se me ocurrió que aquí O sea, podemos poner un bloque Depende de lo que hizo ¿No? Por ejemplo, un bloque de hierro Un suscriptor Algo así, ¿no? Estaría padre, ¿no? Por ejemplo, memory Que siempre, bueno Comenta siempre Casi siempre comento en los videos Y todo eso Poner un bloque de diamante ¿No? O sea, conseguir un bloque de diamante Literalmente exclusivo Para cuando... Y poner aquí un bloque de diamante Eh... Protegido Y ponerle aquí Este... No, no da memory O algo así ¿No? Y eso sería muy good La verdad Eh... Verán que dejo Las esquinas vacías Porque la verdad Este... Hay que hacer otro piso Si estoy diciendo Hay que hacer otro piso Porque... Este... Este piso Este piso se va a tardar en llenar Estoy sincero Se va a tardar en llenar Pero, este... No... No, o sea Se va a llenar luego Luego esta cosa, ¿no? Pero no Oh, oh Dragón Fuck you Ay, ya volvemos a empezar contigo Mamón Dragón, ¿no? Dirán negas Mamón Mon, mejor dicho Ven por mí Ven por mí Ven por mí Fuck you Necesito recuperarme No puedo pelear con él Si estoy a baja vida No puedo pelear con él Si estoy a baja vida No puedo pelear con él Si estoy a baja vida Si estoy a baja vida Es trampa, cabrón Vamos a cocinar estas papas Rápido Bueno, el punto es ese, ¿no? Que ya se me ocurrió Cómo hacer Qué hacer con el árbol Porque la verdad Teniendo esta bodega Y la casa Que es mi mayor proyecto Y laboratorio La verdad Le quito bastante utilidad A lo que es el A lo que es este La casa de árbol Entonces, pues Prefiero que la casa de árbol Que fue un pedido de memory Hacerlo exclusivamente Para aquellas personas Para aquellas personas Que sí apoyan el canal Bueno, que apoyan el canal en general Y todo eso Ahí está muerto Ahí está muerto Ya te agarré el truco Listo Está muerto el dragón Listo Podemos seguir con las investigaciones Sobre las... Este... Uy, tampoco es simétrico ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro Uno... ¡No, es simétrico! ¡Ah! No es simétrico No es simétrico Necesito uno más acá A ver, otro corte En lo que vuelvo a ponerlo simétrico Y listo Creo que con eso ya estaría Justito Lo de... Vamos a llamar Lo de la simetría Por favor Sí, es simétrico Ahora me toca cubrir Toda la parte de abajo O sea, hacer básicamente Esto Voy a más o menos Cubrir esto Y que no se vea tan... O sea, que no se vea la madera Básicamente ¿No? Ese es el plano Así Pam, pam, pam Necesito cubrir todo esto Y lo malo es que ya no sé Si me alcancen las hogas Así que... Oh, fuck Y así irá quedando Poco a poco La casa de árbol Se irá completando Eh... El objetivo principal Ahorita Es este Hacerle la... Lo que acabo de decir De ponerle un bloque De diamante a memory Y ponerle pues El menor a memory O algo así, ¿no? Para... Para agradecer que... Bueno, para darle Un poquito de agradecimiento Por pasarse los streams Y siempre andar aquí Y comentar en los videos Y todo eso Entonces, pues... Hay que darle algo Porque... Se lo ganó, ¿no? Se lo ha ganado Lamentablemente Porque ahorita no puedo dar VIP En Twitch O tal vez si ya no sé Porque ya llegan los 50 Ahora necesito llegar A la media de test de espectadores Y consigo el afiliado ¿No? Que ese es el mayor problema, ¿no? La media de espectadores Porque... Mucho... Tengo... 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 Más de 50 seguidores ¿No? En Twitch Y... Y... Y nada más Y nada más Y nada más A tiempo me ven las mismas Dos personas Pásate, pásate Si tienes Twitch Pásate, por favor Se aprecia mucho Cuando alguien pasa Entonces... Me está ayudando bastantito Ah, fuck Se me olvidó Que se meotea de acá Este... Ya no tengo más hojas Nada más tengo estas Así que yo creo que Vamos a tener que dejar La caza de árbol Por aquí Y luego continuarla Este... Pues este... Y nada más Hay que esperar La verdad que las ponen Empiezan a poner Misiones secundarias Para tener contenido De los capítulos Y no... Básicamente Todos los capítulos Construyendo Por ejemplo Este capítulo Va a ser el último Que vamos a estar construyendo Así como... Pues como ahorita, ¿no? Primer capítulo Segundo, tercero En el tercero Bueno, en el cuarto Más bien dicho En el cuarto El objetivo principal Va a ser la cacería De Moff ¿No? Y hacer algunas estupideces Con los demás Si es que alguien Si es que me encuentro a alguien Obviamente Bueno Entonces... A ver Vamos a poner esto de tierra Una plataforma de tierra Para poder pasar por acá Ahorita la quito ¿No? Y así podemos poner Todas las hojas En su lugar Correspondiente ¿No? Hace... Oye, sí me alcanzaron las hojas Eh... La cuestión aquí sería Sería de... Sería de... Miren, ya capamos ¿No? Yo le iba a quitar Yo iba a quitar la... La tierra con... Con... ¿Cómo se llama? Con la... Es decir, con la licuadora Para que acabarle de fregar Porque van Que estoy bobo Con la... Con las tijeras ¿No? Bueno, ese es el punto final Bueno, así va a ir quedando La casa árbol Yo creo que nada más Va a tener dos pisos Porque pues... Este... No creo que mucha gente Este... Pida... Bueno, en general No creo que pida Algo en el árbol Pero bueno Este... Aquí podemos dejar Esto del árbol Y ahora empezar a hacer La granja Que es algo también Muy fundamental Que no he trabajado Hasta ahorita Así que necesitamos Esto Podemos dejar Esto una vez Esto una vez Esto, ¿No? Esto me lo llevo Esto así Esto así Y me llevo mis picos ¿No? Ahora sí, necesitamos Vamos a hacer vallas Vallas Tenemos muchas vallas Hay que aplanar esto También, fuck you Hay mucho trabajo que hacer ¿No? Así que A ver Pequeno timelapse En lo que Termino esto Listo Ah, fuck Ya 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 vamos a acabar El capítulo Necesito No Eh Todavía faltan Los dos Estos ¿No? Bien Esto va a ser La beta De cómo va a ir Ese Forjándose Nuestra granjita De animalitos Obviamente Luego expanderemos Todo este espacio Para que sea Exclusiva de granja Pero por ahora Este Ínimo para Resguardar los animales Y Así tener como Un Pues tener nuestro 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 lugarcito De Animales Todos bonitos ¿No? Todos pechochos Ay, fuck Aquí ya era Un error Ay, fuck Un error Ya en En construcción Un error No Bueno, sí Entonces al fin Acá vamos a terminar Cambiando todo esto Por tierra Pero mira Este Podemos cambiar esto Así Así Es mal Este No planeé todo Me falta toda eso Para No No quiero ya Ya no quiero Ahí estás Oveja Oveja A ver Ovejitas Vamos a llevarte A un lugar Más bonito Ay, son dos Son dos Ovejitas A ver Entonces aquí nada más era una Y terminado siendo dos Ovejitas Vengan Vengan mis bonitas ovejitas Vamos a Un lugar muy bonito Bueno, ahorita es muy feo Pero Prometo Promesita Que Este Luego lo haré más bonito Para que Sea placentero Y vivir ahí ¿No? Seguimos Ay, no puede ser No Se acabaron las baterías De mi mando No Ni modo Manual De un momento Problema medio solucionado En parte Me he visto Vamos con mando Mando épicamente Guandungo Y vamos con las semillas Venganse patos Un pato Un pato Un pato Que va caminando alegremente Cuaco Y ¿Qué? Un pato ¿Qué? ¿Qué? Saben que pueden seguirme en Instagram, que es donde subo spoilers de videos y cosas de mi vida normal. También, si saben que estoy en directo en Twitch, últimamente no estoy muy en vivo, bueno, me hacen muchos por mi wifi, pero pronto con Wixikun no, uff, va a estar épico esto, mapu. Recuerden que tengo el canal secundario donde de repente subo cositas, que se quedan con ganas de más flicks, en el canal secundario hay más. Si quieren ir poniendo sus nombres para ponerlos en el árbol premium, van a avisar en los comentarios. Y con eso ha sido todo, me despido, ya saben lo que siempre digo y nunca lo digo, nos vemos en el próximo episodio. en el próximo episodio. Adiós. Me lleva la concha. Debo aplanar todo esto, bueno, hay trabajo que hacer. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, carbón! ¡Pum! 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 ¡Pum!